Buenas tardes, profe. Buenas tardes. Aquí estamos enseñando un trabajo terminado ya en casco. Ya barnizado. Un casco bastante fácil de pintar. Sí. No da ningún problema. Y estamos viendo ya la cabogina. Tiene sus llamas en un solo tono y una calavera con su capucho. Lo bueno es que dice no pintar. Es decir, que todo en aerografía se puede. Mírenlo ustedes. Aquí en este taller se trabaja al máximo. Hasta magia. Magia. Y mucha magia. Gracias, profe. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.